Hola, estamos aquí en Chihuahua capital, este día 13 de noviembre del 2022, donde chihuahuenses salieron a manifestarse en defensa del Instituto Nacional de Elecciones, el INE. El lema es que el INE no se toca, así lo señalan en unos engomados, que todos los participantes se han pegado en sus ropas. Están marchando aquí por la avenida Universidad, una de las ruedas más importantes de esta capital de Chihuahua. Así dice, el INE no se toca. Sí, el INE no se toca. Sí, el INE no se toca. Sí, el INE no se toca. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Pero yo aquí veo... No, no se desiste. ¿Qué piensas? Oye... Ah... No. 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 Añá. No. Cuidado... No. 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 A ver, a ver, a ver, a ver. Chihuahua con boca, el ime no se toca. El ime no se toca. La manifestación de la gente señalando que el ime no se toca. Esa es la consigna aquí en Chihuahua Capital. Bien, esto es lo que sucedió aquí en Chihuahua Capital este día 13 de noviembre del 2022 en una jornada cívica que fue convocada por algunos colectivos que se oponen a la reforma del Instituto Nacional de Electoral. Para Cambia 21 TV, TV Juárez, Chihuahua Turístico, TV Chihuahua. Adolfo Carrillo.